349 años, está cumpliendo el municipio de Curití y como celebración a esta gran fecha, lo primero que se hizo fue una gran misa con participación de la comunidad y visitantes, pero la gran fiesta que tienen preparada toda su administración municipal, será para el último fin de semana de este mes de marzo, iniciando desde el día viernes 22. Y el acto central es el 22, vamos a estar acompañados por delegaciones que nos visitan de otros países, entre otras México, vamos a tener actos culturales muy importantes, muy interesantes, y otros aspectos que marcan la relevancia de la cultura, la artesanía de nuestro municipio, el turismo tan importante que tenemos. Y además mostraremos todo lo que en sí hemos avanzado en materia de cultura. ¿El escenario central será el parque o otra institución? El escenario central va a ser acá en el parque principal y vamos a tener todas las bandas invitadas, aún faltan por confirmar algunas, pero va a ser un acto muy especial, muy importante, para que de verdad todos los que nos quieran acompañar lo hagan y se recreen con estos actos que se les van a presentar.